Policía motorizado de tránsito suspenden intervención al ver nuestra cámara y nos levantan el dedo en señal de insulto y amenazas. Una pareja de policías de tránsito de la comisaría de Talara, a bordo de una motocicleta color blanco y con el número 5 en la parte frontal, fueron captados por nuestra cámara cuando intervenían a un conductor de un auto de color granate. Los efectivos policiales siguieron al auto desde la avenida principal y lo intervinieron, curiosamente, en la parte posterior de los parques 36 y 37. Acto seguido, el de casaca verde se baja de la motocicleta y solicita los documentos. Vemos que el conductor se los entrega y luego se los devuelve y conversa. Y es allí donde el otro efectivo que se quedó en la moto, el de uniforme color oscuro, se percata que lo estamos grabando y le avisa a su compañero con el sonido de la sirena, quien nos regresa a mirar. Antes, el efectivo de la moto nos levanta indistintamente los dos dedos de la mano derecha e izquierda de manera amenazante. Mientras que su compañero suspende el diálogo en la intervención con el conductor del auto granate y regresa a la moto para subirse y marcharse, antes levantar el dedo de la mano derecha y hacernos el signo del insulto. La pregunta del millón, ¿por qué nos amenazaron e insultaron?